Mi padre, ¿para qué la chanta? ¿En qué qué la chanta? No, 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 no ¿Para qué la chanta? Para la de acá, para las de acá, pero para la de acá y para los de acá en esteantiate, para las de acá en esteantiate y así es entonces, está fuera camino ¿Cuál es esto que hay chulo? El viejo no me ha traído porque nada dice Era como el postre Ah, claro Poco hace Bueno Bueno. Otra vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta.